Como sabéis, recientemente hemos podido jugar a Fallout 76 y queremos contaros cuáles son las 10 más 1 cosas, ahora veréis por qué, de este juego que viene a redefinir la experiencia de la saga. El mapa de Fallout 76 es enorme y no sólo en tamaño sino en densidad. A diferencia de otros juegos donde hay mucho campo, desierto o lo que sea, en este título tenemos escenarios repletos de elementos que explorar, ya sean casas, aeropuertos, minas, fábricas... Un mapa en el que da gusto perderse y donde no sentimos que perdemos el tiempo yendo de un sitio para otro. Dice el refranero que dos no pelean si uno no quiere y esa es la base del modo jugador contra jugador de Fallout 76. Imaginad que habéis tenido un día muy largo y que queréis jugar tranquilamente, solos y hacer unas cuantas misiones sin que nadie os moleste. A los 10 minutos de partida llega el típico que, precisamente, lo que quiere es molestar y empieza a dispararos. Pues si queréis mantener vuestra paz y seguir haciendo misiones tranquilamente, no devolvéis el ataque y punto. Esto causará que no se active el jugador contra jugador y si sigue atacando hasta matarte, el otro jugador se convertirá en un asesino. Si tú mueres sin devolver el ataque, reaparecerá sin ninguna penalización, mientras que el asesino pasará a convertirse en un objetivo visible para todos los jugadores del mapa y el que lo mates recibirá una recompensa que saldrá del bolsillo del asesino. Obviamente, si alguien te dispara y tú devuelves el ataque, se activará el modo PvP o jugador contra jugador, para que puedas tener una batalla justa entre ambas partes y el ganador pueda obtener experiencia por su victoria. En un mapa tan grande y en tan solo 3 horas de juego, no hemos tenido tiempo de descubrir muchos, pero nos ha encantado ver pequeños detallidos y secretos repartidos por los escenarios. Uno de los que pudimos encontrar fue este Vault Boy. Como decimos, Fallout 76 está repleto de cosas que encontrar, así que qué mejor que poder explorar libremente. BCsta quiere darnos todas las facilidades para que descubramos su mundo y permite que cada jugador vaya hacia cualquier parte de manera totalmente libre. Cada jugador puede estar en una esquina del mapa mientras se comunica con sus compañeros por el chat de voz, y en cualquier momento teletransportarse hacia otro miembro del equipo o hacia su base sin ningún tipo de coste o penalización. Esto permite que podamos separarnos y juntarnos con facilidad, descubriendo Virginia Occidental como más nos guste. A nosotros nos encanta un buen modo foto, y en Fallout 76 vamos a encontrar uno muy interesante. Además de permitirnos tomar instantáneas con nuestros compañeros de aventuras, las fotos que hagamos se convertirán en imágenes que decoren las pantallas de carga, lo que nos ha parecido muy buen detalle. ¿Estás cansado de que te digan lo que hacer? ¿Tu equipo no se pone de acuerdo sobre qué misión toca ahora? No te preocupes, cada uno puede hacer la suya. Fallout 76 te permite marcar tu ritmo, proponer misiones al equipo o aceptar las que proponga otro miembro. Eso sí, algunas misiones pueden completarse individualmente y otras necesitan ser completadas por todos los miembros del equipo. Hemos dicho que el mapa está repleto de cosas que encontrar, pero no todas están a la vista. Puntualmente vamos a descubrir unos mapas con indicadores para encontrar tesoros ocultos. Así, tenemos que conseguir ubicar en el escenario la imagen del mapa del tesoro para encontrarlo. Una de las dudas que despertaba Fallout 76 es si sería disfrutable de una manera más tradicional, en solitario, como las anteriores entregas de la saga. Es cierto que con el multijugador se han sacrificado aspectos como las decisiones en los diálogos o la narrativa a través de NPCs, pero al menos podemos jugarlo como más nos apetezca. Podemos empezar solos y continuar en compañía, abandonar un equipo y seguir por nuestra cuenta, y parece que, aunque nos queda mucho por jugar para confirmarlo, se puede disfrutar perfectamente de una manera más tradicional. Personalizar a tu personaje a través de cartas puede parecer un poco tedioso, pero nada más lejos de la realidad. Este sistema nos ha encantado y nos ha parecido una manera muy intuitiva, accesible y práctica. Se puede modificar multitud de aspectos y, sin necesidad de especializarnos, podemos crear personajes más o menos aptos para una u otras tareas. Algo bastante útil para jugar en equipo. Bethesda ha prometido que la compañía va a darle soporte a Fallout 76 para siempre. Nosotros y vosotros sabemos que no va a ser para siempre para siempre, pero tenemos que interpretarlo como que Bethesda tiene grandes planes para el juego y van a seguir ampliándolo con nuevos contenidos en el juego. En nuestro contacto con los miembros del equipo durante el evento de preview, nos explicaron que la prioridad es escuchar a los jugadores, ver qué quieren y adaptar los planes de futuro a sus necesidades. Todavía es pronto para firmar nada, pero sí que parece seguro que va a ser un proyecto que crezca sin parar desde su lanzamiento. Como punto positivo extra, porque todavía está un tanto distante en el futuro, están los mods y los servidores privados. Como hemos indicado anteriormente, Bethesda quiere que juguemos como nos dé la gana y gran parte de la experiencia Fallout, al menos para muchos jugadores, son los mods. Como os imagináis, podemos estropear la experiencia a otros jugadores si usamos mods, por lo que éstos sólo estarán disponibles en servidores privados. Los servidores privados se introducirán más adelante y también nos permitirán jugar en ellos con normalidad, únicamente con los jugadores que nosotros queramos incluir en ellos. Así, podemos personalizar la experiencia y, si lo deseamos, evitar jugar con extraños.